Con la finalidad de dar seguridad a los padres de familia sobre el regreso a clases en aulas higiénicas, la mañana de este lunes comenzó la sanitización de las escuelas de nivel básico en Ciudad Valles. El inicio fue en la escuela secundaria técnica número 16 y continuaron con la secundaria técnica número 47, donde también hicieron el desrame de árboles que ponían en riesgo la infraestructura como aulas y bardas. Queremos cubrir lo más que se pueda de las escuelas de aquí del municipio de Ciudad Valles. Estamos empezando precisamente con las escuelas que tienen una mayor población estudiantil, con el fin de que, como tú mencionabas, que el padre de familia tenga la certeza que el día de mañana que ya se incorporen los niños a las escuelas, las aulas van a estar completamente sanitizadas. No tenemos una información oficial todavía, o sea, ahora sí que, hasta que nos lleguen los momentos por parte de, como dices tú, del gobierno federal, entonces es cuando ya nosotros podemos decir qué día iniciamos. Y como todos sabemos, o sea, puede variar la entrada dependiendo, ahora sí que las medidas que tomemos todos los ciudadanos, porque aquí estamos involucrados todos. El director de Educación, Ismael Bonilla Olvera, dio a conocer que para realizar estas actividades se vieron involucradas las direcciones de Ecología, Parques y Jardines, DICUFIDE y Personal de Protección Civil, así como la Oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta acción continuará en planteles de preescolar, primarias y secundarias. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios.